Y estamos en la Exposición Rural, en el número 54, con Ariel Carmilo, que hace muchos años que venís a la Rural García. Gracias por estar siempre, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes también por venir ahí. La verdad que sí, que hace tantos años ya que estamos en las buenas y en las malas. Es lo que te iba a decir, te las bancaste todas las que venían. A veces estabas solo. Sí, a veces solo, pero bueno. Muy buenas. Estamos por eso. Lo importante es estar siempre, así que bueno, dando una mano y bueno, está bien. Eso es gracias también a la gente, a los clientes y amigos que también uno, bueno, lo apoyan y da para hacer esto. Si no, sería imposible, ¿no es cierto? No, no, yo lo que digo es que te lo mereces. Te mereces que en las buenas también te vengan bien a vos también, ¿eh, no? No, no, lógico, más vale. O sea, ojalá siempre sean años buenos. O sea, ha cambiado ahora. O sea, hemos tenido hace un año y pico que tenemos un cambio grande. O sea, el campo cambió. Pero tenemos la mala suerte del tema del agua, que bueno, que eso... Es temporario, Ariel, no es para toda la vida el agua. No, 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 es temporario esto, pero bueno, atrasa un poco todo y se complica, ¿no es cierto? Pero contra el tiempo no se puede hacer nada. Ariel, yo veo que lo estamos dimensionando más de lo que es. Nos ponemos... Y acá se va a sembrar y queda tranquilo que la soja segunda se va a hacer, la primera también. Y bueno, yo, a ver, a este tema del agua le quiero bajar un decimiel porque veo que la gente ha magnificado el caso. No, 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 sí, a lo mejor es. Por demás, nosotros, ya te digo, en esta zona, o sea, el agua que viene de afuera es el problema que ha saladillo, ¿no? Tanto de lo que ha llovido. Pero la gente, lógico, va a sembrar, se vende bien, o sea, que expectativa hay. ¿Qué es lo que te quería preguntar? ¿Bien? Por eso, las ventas andan muy bien. Te digo, la verdad, aparte hasta sorprendido de la cantidad de ventas que hay, por cómo está todo, ¿no es cierto? Las ventas se están dando bien. Bueno, ahí también, hay muchos créditos, muy buenos créditos. La fábrica, la mayoría de las fábricas tienen convenio con los bancos. Hay créditos en pesos a cinco años. Entonces, la gente tiene una voluntad bárbara. Y bueno, sacan el gré. Los créditos son rápidos. En 30 días hoy sale un crédito por una sembradora, por ejemplo. Todos bancos, Ariel, ahora en la parte financiera, te digo, o por ahí hace alguno particular con financiación de agrocaros. Sí, sí, financiación podemos hacer hasta dentro del año. Lo hago directamente yo, hasta dentro del año. En sembradoras o en tipo de máquina, ¿no es cierto? En cualquier máquina, en Montecor, o Ternocar, o muchas de las fábricas. Se puede manejar en herramientas grandes, por ejemplo, que se necesita en caso de una arrolladora, por ejemplo. En Montecor se puede hacer en 10 o 12 cuotas sin interés, en peso. Directamente lo hago yo, directamente. Y bueno, y en herramientas también, hasta cinco o seis meses, en una jaulita, se puede manejar todo eso. Y en herramientas grandes así, bueno, en temas de los... Pero después sí, ya cuando ya entras a un trator así, como en este caso estoy presentando la línea de Basali, digamos. Un trator que está acá, que bueno, es la sensación en este momento. Porque todo el mundo, nadie lo conocía, o sea, sintieron hablar. Pero bueno, la verdad que lo vieron acá, así que bueno. Bueno, pero convengamos que Basali es como vender Coca-Cola. Es una marca muy reconocida. Escuchame, tiene... Debe ser una de las empresas más viejas de la Argentina. Sí, no, no, Basali sí. Por eso estaba medio quedado. Pero ahora, bueno, con los nuevos dueños hay un cambio muy grande. Van a salir, ya se están haciendo las cosechadoras, digamos, rotor. Este trator, por ejemplo, son tratores, todo diferencial ZF, caja ZF. El otro más grande sale con caja Power Shift. Y son motores de Iveco, digamos, de FI. O sea, tienen toda la tecnología que está probada. O sea, que esto yo pienso que se tiene que vender a muy buen precio. Esto va a andar muy bien. ¡Gracias!